El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se encuentra en una gira de trabajo por Europa que comenzó el sábado en Italia, en donde sostuvo encuentros separados con el presidente de la República, Sergio Mattarella, con la primer ministra, Giorgia Meloni, y con el Papa Francisco. La premier le reiteró su respaldo en las múltiples aristas del plan de 10 puntos en el que trabaja Ucrania para poner fin al conflicto, y que incluyen seguridad alimentaria, energética y el retiro de tropas. Zelensky insistió en que Ucrania ya juega un papel de defensa como lo haría cualquier otro miembro de la Alianza del Pacífico, la OTAN, de la que busca formar parte, camino que intentará acelerar durante la cumbre de la Alianza el próximo julio en Lituania. Con el Papa, el mandatario ucraniano destacó la prioridad de devolver a las niñas y niñas, de las zonas ocupadas que fueron llevados a Rusia, de los cuales se tienen identificados más de 19.000, pero cuya cifra real podría ser más alta. En la segunda etapa de la gira, Zelensky viajó a Alemania, en donde se encontró con el presidente Frank Walter Stannmayer y el canciller Olaf Scholz. La Ucrania es bereit a un frío. La Ucrania, pero la Ucrania, de la verdad y con nuestra ayuda, que eso no puede significar simplemente el frío de la guerra y que un diktat de la fría de la russía se formuló. Revió la visita, Alemania aprobó un paquete de ayuda militar de 3.000 millones de dólares, el más grande que el país ha ofrecido desde el inicio del conflicto. Zelensky y el pueblo ucraniano fueron además distinguidos en la ciudad alemana de Akisgrán con el premio Carlo Magno por sus servicios a la Unidad de Europa. Posteriormente, el presidente ucraniano viajó a Francia para reunirse con el presidente Emmanuel Macron y hoy sostuvo un encuentro en Reino Unido con el primer ministro Rishi Sunak para discutir el suministro de misiles de defensa antiaérea y sistemas aéreos no tripulados, incluidos modelos de largo alcance. Desde Italia para Canal 14, Elis de León.